Escucha su ruego y vuelve En la inquietud del Rosetal Se oye la voz del cardenal Que llama, que clama, que llora, que implora Oye mi amor, mi corazón Oye el latir de su oración Que escucha su ruego y vuelve También yo sigo como el cardenal Amando como el cardenal Sin lugar, que su vuelo se detenga Y no temerte como el cardenal Te espero como el cardenal Sin saber en qué aurora volverás Oye mi amor, mi corazón Oye el latir de su oración Y escucha su ruego y vuelve También yo sigo como el cardenal Amando como el cardenal Sin lugar, que su vuelo se detenga Y no temerte como el cardenal Te espero como el cardenal Sin saber en qué aurora volverás Oye mi amor, mi corazón Oye el latir de su oración Que escucha su ruego y vuelve Mi cardenal 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 ¡Gracias!